A mí no me saques tu genio que te lo mato, si estás gordo lo dejo flaco, si estás flaco tómate algo, huye de lo malo, nunca es un trabajo que hace algo sano, aunque no me pienso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario, aire y pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo na' milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto, y si no me callo, esto es que es la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen partadeo, y si no miras mi tarteo, ni yo un quemarte veo, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, tengo un trato, lo mío pa' mi Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco Hay que ser más bueno que a los malos Dame mi virtud, quédate en mis fallos Si me pasé con la sala no tiene remedio Yo soy lo que hago justo después de hacerlo Hombre, mudo, antes que ciego Ya sé que pedir socorro no vale para nada Te pedí barriar favor, pido unos llenos Lo mejor significa barra en tu terreno Y si es que suena o sueno Son misiones en el cielo Así, así piso yo el suelo Así, así me quito el velo Pa' ti lo que yo más quiero Esto es ya la línea que da más miedo Aquí pa' tocar nacen partadeo Y si no miras mi tarteo Niño, un quemarte veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Lo mío pa' mi saco ¡Gracias! ¡Gracias!